Les salve el profesor Rafael Rubio, esta vez voy a presentarles de nuestro folclore hondureño una canción hermosa canción folclórica titulada Parindé o Indio Valsince, con ustedes Parindé Parindé o Indio Valsince, con ustedes Parindé mi cacaste en el lomo y muchas positas de adentro Parindé o Indio Valsince, con ustedes Parindé, tri manake, toma que tu chica la cuadrina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!